Muy buenas a todos gente, que tal, aquí Cristian, aquí estamos de vuelta con el capítulo 124 de Skyrim Estamos aquí justamente donde lo habíamos dejado, en la... Tumba esta, ¿no? Íbamos de camino a buscar la misión secundaria... La dama pálida, si no me equivoco Y habíamos hecho en el capítulo anterior, habíamos hecho la misión de infiltración Misión secundaria de infiltración ¿Eh? Ah, vale, me la pone como hecha y... ¿Os dais cuenta? Está bugueada, ¿no? Esto está bugueada porque el resto me lo pone como hecha Pero esta no, una cosa muy rara, no sé, la hice de alguna manera extraña Pero el caso es que la hicimos... Bueno, yo creo que la hicimos bien, lo que pasa que, bueno, en principio... Podía usar la palanca, que fue la que utilicé, o utilizar la puerta trasera, utilicé la palanca Y esto sí lo hice, reunirme con él y me dio... Me dio mi recompensa y todo, o sea que... Vale Habíamos hecho también otra... Otro objetivo vario de estos Esto lo vamos a dejar así, vamos a quitarlo Y vamos a ir a lo que nos concierne, que es la misión esta Hay que encontrar la cripta helada, ¿no? Gélida Una cripta... Gélida, cripta de páramo gélido De páramo gélido Norte, este... Y no era ahí, tío Ese era el tema, que no era aquí Entonces vamos a continuar por aquí un poquitín Si no, igual es por aquí abajo Vamos a ver Si no, le echaré un ojito y miraré un mapa o algo En un momentito Pero siempre que lo podamos encontrar Sin buscar por ningún lado, mejor, ¿no, gente? Siempre apelo Es lo que nos interesa Y por ahí no, tío Yo no veo ninguna cripta más Estoy yendo al este, a ver Vale, vale No sé, macho No sé, ¿eh? Bueno Mira, justo ha aparecido, tío Justo ha aparecido Esa, creo que es esa, creo que es esa Y tenemos ahí una ruina Y teníamos esos de los capas de la tormenta Si no me equivoco Vale ¿Por qué no voy corriendo el... Con el alt? Bueno, no tengo ni idea, gente ¿Hay alguien? Oh Qué tragedia Aquí arriba es, ¿eh? Es por ahí ¿Y eso qué es? ¿Unas ruinas enanas? ¿Un jeti de hielo de esos? ¿Nosotros? Mira, por aquí Perfecto Por aquí La madre que me parió Mira la de gente que tiene ahí destrozada, tío Espera, ¿qué está pasando aquí? Ah, yo formaba parte de la banda de estas ruinas Mi colega enloqueció y robó la espada del jefe Pero me echaron la culpa a mí Mira, yo ya no tengo nada que hacer aquí Limpia el suelo con estos idiotas Me da igual Pero quítate de mi camino Siempre me decían que evitara estos tipos de ruinas Ahora entiendo por qué Me encuentro la espada robada A ver, a ver, a ver Habrá algo por aquí Recompensa Esto es lo que tenemos que leer, ¿no? Para A ver Para hacerla opcional Puede ser Tengo muchos libros Tengo que dejarlos Por cierto Recompensa Esta no es Es esta, coño ¿Por qué me al...? ¿Cojones? Cien de oro al que me traiga su cabeza Correr la voz ¿Cien de oro? Ay, la madre que me parió Pues solo cien de oro, malo, ¿eh? Vale, tenemos que ir para adentro, ¿no? Vamos para adentro A ver Buah, qué caloraco hace, gente No os lo creéis No os creéis El calor que hace Es sobrenatural O sea, es sobrenatural Vale ¿Eisa? Es más lesta que todo eso Rayir siempre la ha metido en líos Pero De ahí a robar la espada del jefe Es que tiene ganas de morir ¿Quién sabe? Ese gato estaba chalado Y ella fue una necia Por confiar en él Vamos a mirar el mapa Un momento Que tenemos opcional Opcional Y encuentra Vale Vamos a ir a esas dos De ahí ¿Qué cojones, tío? A ver Sin palabras, ¿no? Vale Eh Pos La madre que te parió, cabrón Así aprenderás Eh Muy bien, Sarana Si es que eres profesional No Lo siguiente, tío Fácil Ni lo abro Vale Cuidado Es que ahora vas a llevar al amigo este Sí Yo creo que así mejor, ¿no, gente? Vale Abundante Genial Pero si hay toda una guardia Ahí abajo Por supuesto a quien Nadie entrará Hasta que él vuelva Tu jefe Os despellejará En cuanto haya acabado Con Rayene Dios, vaya Follón Ajá Ajá Hay que averiguar más, ¿eh? Hay que enterarse de la historia Mira qué sangría, tío Mira, mira Eh Hombre ¿Y tú? No puedo moverlo Vale Se quedó ahí trillado El pobre, tío Aquí no tenemos nada ¿El jefe ha pasado ahí? ¿Hoy? Sí, ha ido a buscar a Rayer Nunca lo había visto tan furioso Esto no me gusta un pelo Últimamente hay algo ahí abajo Que me da mala espina Qué inquietante Ya pareces tan loco como ese gato ¿Qué es lo siguiente? ¿Te vas a poner a hablarme de la dama pálida? Vale Oh, registro de Kir Cripto de Paranogelido Semana 12 Pi, 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 pi Vale No hace falta que lo lea más, ¿no? Quiero decir No hace falta que lo lleve Vale Perfecto Uh, cofrecito Nos lo llevamos Genial Seranilla Gracias Hola Mira, mira, mira Deisa Vale Yo lo voy pasando Sabéis que podéis ir dándole al pause Y... Y leyéndolo, ¿no? Si os interesa mucho Nota Esta nota Vale, vale A ver esta misión secundaria Que nos ofrece, gente La anterior fue un poquitillo Que aquí ya ¿Qué pasa? ¿Qué visteis, tío? Si no habéis visto a nadie, hombre No vengáis con milongas Claro Vale, hecho lo tengo Esto lo tengo todo hecho, gente Y por aquí no hay nada para... Para bajar esto, tío Vale Vamos a ver Hola, ¿qué tal? Hostia Eh Bobo Oye No, pero la gente Que oye... Que oye... A gente fuera En el ascensor Y se pone a ladrar Como una loca Hombre Esta era con la que estaba hablando Aquel de allí Que son los que he matado Y esto ya es para bajar el puente Para poder pasar por ahí Y no me ve, tío Y estoy aquí tan tranquilamente Hablando con ella O sea, es que es alucinante Vale Puentecito Genial Vámonos 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 Eh, eh, eh Que no viste nada Serana, tranquila Tú tranquila Déjame a mí Que no ha pasado nada Vale Ahora aquí no tenemos nada Hostia, Serana Te tienen fichada, eh Serana El lagartete fuera Eh, por aquí nada Por aquí nada Picos y chorradas ¿No, gente? Eh, pa' minear Que yo no, no, como que no No lo necesito, la verdad No lo necesito El jefe lleva demasiado tiempo Ahí abajo Sí Vamos a esperar un poco más Y entonces ¿Entonces qué? Que no hay nadie, hombre Una vez al día Qué malditos sois Voy a comprarme un buscador Me cago en todo ¿Qué he hecho? ¿Hola? Pero a ver No me decíais que un día, tío Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Le di a la Z y me decían que un día ¿Os dais cuenta, gente? Y lo he tirado mal, claro No, ahora tengo que cambiar Esto me da por culo Yo no sé cuánto, tío Vale Serana, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué te vas dando con las rocas, boba? Mira esta Ay, la madre que me parió Amigo Ataque ahí, siniestro Eso tiene que doler, eh, gente Pasamos de zona, ¿no? Interior del páramo gélido Venga A ver si encontramos aquí A ver si desentrañamos los misterios de este... Amigo ¡Hombre! Ni se te ocurra Al fin Ha venido alguien Yo El gato Rajir Me tendió una emboscada Intenta recuperar la espada No puedo Estaba claro Estaba claro, gente Eso se ha ido para allí No sé qué es Bueno, también estaba claro Que por el nombre de Rajir Supuestamente sería un... Un... Un gatete, ¿no? Un callita Vale Vamos, Erana, a ver Mira, mira, mira el gatete Mira el gatete Ey, el gatete está muriendo Hola El gatete muerto Vale, pues aquí tenemos a la dama pálida O sea, que esto... Esto es a lo que se refiere No Ahora un momento ¡Hostia! Ahí viene, Serana Que no me... Y no me ven, tío ¡Uy! Que me... Mira, tío Me están haciendo el quiebro Esto... Esto no... Así no, ¿eh? Ven aquí, ven aquí La madre que me parió Toma Mira que me ha esquivado Pero ¿qué haces, boba? Vale Eso era lo que quería yo Librarme Mírala, mírala, mírala Mira cómo viene bailando O sea, que tú eres la dama pálida, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Cómo lo llevas? Serana No, Seranilla Quería matarla de una opcia Joder Bueno, pues vamos a... Vale, vale Pero... En fin, Serana Es un poco cantosa, ¿eh? Vale, ¿qué pasa por aquí, tío? Si es que... A ver, vamos a ver si encontramos algo Lo primero Que no creo Por aquí no tiene pinta De haber mucha cosa No sé, tío Vamos a ir por ahí dentro Un momentito A ver Por aquí no hay nada Está claro Vale, imagino que por ahí tampoco haya nada O sea, que esto era todo Vamos a recuperar la espada, ¿no, gente? Eh, la espada no está, tío ¿O qué? ¿Cómo? Vale, si la tenemos que quitar a este Vale El filo líbido 25 años de descarte 50 puntos de aguante Las criaturas y personas débiles huyen 30 Bueno, vale Completado Encuentra la espada robada Un momentito F5 Si ahora la que loco aquí ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué mierda es esta? ¿Se abre algo por algún lado o algo? Yo no oigo nada, tío O sea, no... Nada, ¿no? Entonces me la llevo, tío Me la llevo y a tomar por saco Fuera Vámonos A la A casita No sé No sé qué tendrá que ver Que la deje o no Pero en principio Yo creo que ¿No, gente? Nos vamos a ir Y ya tenemos todo Amigo, lo siento Pero es lo que hay Cita de páramo gélido Maravilloso Maravilloso Vale Vamos a ver Visión secundaria Que ha sido una mierda, tío Quiero decir, ha durado muy poco, tío Como lo anterior Tenían que durar un poquitillo más Mira este con la cola ¿Se te mueve la cola, muchacho? Vale, vale Venga, vámonos Vamos a echar esta misión secundaria Vamos a dejar el capítulo aquí No, es coña, es coña Vamos a... Un momento ¿Esta puerta no la abrí? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? A ver, vamos a ver A ver Oh Que de alhajas Venga ya, hombre Hasta luego Vamos a ir a hacer Antes de... De ir a coger otra misión Vamos a ir a hacer esta Encontrar la fuente de poder Ya que no hemos estado en esas ruinas O en esa zona Y oye Eh... No, 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 no Por aquí es por donde vine Un momentito, un momentito No, no Vine por aquí, ¿no, gente? Claro, claro, claro Por aquí, tío Claro, viene de ahí, me parece Bueno, no sé lo que dice Venga, vámonos de aquí Curación vigorosa Vale Fuera de aquí Vamos a ir a hacer esa misión varia Ya que... Así no hacemos dos misiones secundarias En el mismo capítulo Oye, se ha puesto a nevar De lo gordo, ¿eh, gente? Eh, hay una zona Hay un objetivo Bueno, una cosa extraña Que hay que ir a una zona Y tirarse de un tablón de madera Que hay en lo alto de la colina Y si sobrevives o algo así Te aparece alguien Y te dice no sé qué O... Una cosa muy extraña Que son como curiosidades Que, no sé Igual alguna de esas haremos Puede ser, puede ser Hay que... Hay que desentrañar los misterios de Skyrim, gente Hay que sacarle juguillo Es que este juego tiene muchísimo juguillo Y bueno Es que... Es alucinante Vamos a mirar a ver Un momentito La misión está donde nos la marca Nos la marcaba Si no me equivoco Un momentito Creo que no la tengo marcada, ¿verdad? Ah, sí la tengo marcada La he visto Aquí abajo, ¿no? Aquí Fijaos que aquí no está para nada Vamos a ir desde aquí Que esto es de... Aquí habíamos estado recuperando En el acuilar de... De Glemor O algo así Habíamos estado recuperando Esto era de Burjas Cuervo Y habíamos tenido que venir A por las cabezas Si recordáis Ya fue hace muchísimo, muchísimo tiempo O sea que... Vale, tenemos que ir para allá Uf, está todo nublado Para allá arriba, ¿eh, gente? Uy, 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 uy ¿Cómo voy desde aquí? Encuentro una fuente de poder No sé, ¿eh? No sé si tendré que ir bordeando por aquí Porque por aquí no creo que pueda subir Lo que sí vamos a escoger a sombra Y vamos a ir con sombra ¿Sombra? Joder, coño Si que ya lo había pasado Vamos a ver Podremos subir con sombra por ahí arriba Por esas colinas escarpadas Yo creo que por ahí no se puede subir Ni de palo Vamos a intentar dar un rodeo Y a ver si podemos subir de alguna manera Si no, el rodeo completo Y ya está No queda otra Serana te toca ir a pata No sé por qué Serana no puede subirse, gente Podría subir a caballo, tío Bueno, ¿qué hay aquí? ¿Esto qué es? No lo dejo ni mirado, total No sé, creo que tenemos que rodear bastante Me parece Por ahí no Hay que ir Es que es para allá atrás, tío A ver, un momento Puf, hay que pegar un rodeo Que no sé si tendremos que venir mejor desde aquí Que no lo tenemos descubierto Me cago en todo Pues hay que pegar un Buen rodeaco, ¿eh? Así que para allá vamos Cuidado que viene, que viene Que viene, que viene Eso te pasa por bobo Hostia, pensé que venía ¿De dónde sales tú, cabrón? Joder, yo no le estaba dando, tío ¿Por qué no le estaba dando? Vale, podemos ir desde aquí Venga, vámonos para allá Hola, sorrete Vamos a lajar más la cámara ¿Qué aquí? Aquí no tenemos nada, ¿vale? Por ahí arriba estaba claro que no podía subir O por lo menos yo no he visto Hostia Castillote, ¿no, gente? A ver, un momento ¿Qué es esto? Fuerte Zungar ¿Qué habrá ahí? No tengo ni zorra Vámonos ¡Oh! Vaya quiebro que me has hecho, cabrón ¡Oh! ¡Toma! ¡Toma! ¿Se fue o no, gente? Ya, ya, ya ¡Toma, coleja! ¡Toma! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Aguien, agra! ¡Toma! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga ya, hombre! Es un profesional al caballo, tío A ver ¡Uy! Está en una zona muy rara, tío Está para ahí arriba, tío ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo subo por allí? ¡Ah! Mira, mira, mira Reduzo el valle perdido Pues es esto, gente Es esto Hostia, qué grande es esto, ¿no? ¡Mica, gente! Puedo viajar rápidamente ahí, pero ¡No! 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 ¡Que no, que no! ¡Baja, baja, baja, baja! ¡Que vienen muchos! ¡Baja, baja! ¡Ay, la madre que me parió Que no me baja! ¡Baja! ¡Por favor! ¡Vamos! Yo no he hecho 8.000 Son todos renegados, gente Serana ¿Cómo que jode? ¡Venga, ya! Que me está metiendo ¡Que me... ¡Hostia! Lo siento, cabra Pues no, he fallado No voy a dispararte más ¡Sombra! ¡Sale aquí! ¡Dios es no! ¿Cómo que dioses no? ¡Venga, ya! ¡Míralo, míralo! ¡Hay alguien disparándome! No sé dónde está Serana Hostia, un corazón espinado ¡No puedes golpearme! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Hostia, sombra! Vale, le he metido, le he metido Le he metido a sombra ¡La madre! ¡Que lo parió, loco! Toda esta madera No se puede rapiñar Me están disparando a alguien ¡Ve aquí! Vale ¡Muy bien, muy bien! ¡La sierra! ¡Eh! Definitiva, tío ¿Vale? ¡Correcto! ¡Correcto! Hola, cabrita Vale, esto es para entrar por la zona, ¿eh? Es para entrar por la zona Porque por allí Sí, correcto Vale Pues tenemos que subir por aquí Vamos a subir por aquí Vamos a rapiñarle a este Que tiene corazón Correcto Gema de alma negra, tío Es que estos tienen bastante Tiene bastante tema, ¿eh? A ver, un momento Cuidado Vale A ver Esto me lo llevo Esto también Vale Y por aquí ¿Algo más? Aquí está Tienen hasta para currar Y todos los cabrones Por ahí nada Y por ahí tampoco Vamos a ir a ayudar a... ¡No! No hay faldía ¡No! ¡No! Está por ahí arriba Sombra Vale Aquí Hacha de renegado Vale Flechitas de renegado Vamos a subir para arriba A ayudar a Sombra Serana se nos ha perdido Gente Qué mal rollo, tío Vale Tocado de renegado ¿Quién me ha disparado? ¡Hostia! ¿Quién me está disparando? ¿Serás petarda? Sube para acá Sube para acá Sube, sube Qué mal he calculado, tío Mira que viene a por mí Me cago en todo lo que se menea Venga ya, cabrona Largo de aquí, hombre Joder Fijaos, ¿eh? Para allí parece que no hay nada Ese cofre no creo que tenga nada, ¿no, gente? Es para... Por quedarme tranquilo Por aquí no hay gente, ¿no? Por aquí no hay nada Vale Eh, ese salto No será ese salto chungo, ¿no? Que digo yo Pues igual es este, tío Y hemos coincidido No me jodas ¿Cómo? No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me puedo creer que sea este Es esto, tío Es esto Cumbre del salto de los bardos La madre que me parió, tío F5 Pero, ¿por qué tengo esa agafada, gente? ¿A atrapar salmón? Mira, mira Es este, es este ¿Qué ha pasado? Ya hace mucho tiempo Desde que alguien dio el salto Y mucho más Desde que alguien sobreviviese Hay Una vez recité toda la era moética Desde lo alto del salto de los bardos Antes de probar suerte Bueno Ya puedes ver cómo salió ¡Ja, ja, ja! ¿Ya está? ¡Hostia! ¿Qué haces, bobo? Que te meto en la costillina En la costillina Que duele Y no me dice nada más Es solo Esto es como una Como una curiosidad ¿No? Del juego Ay, qué bueno, tío Justo lo hablo Y justo Lo encuentro El salto de los bardos, tío Es que Pero esta gente Eso están yendo por Serana Fijo, gente Sí, es Serana Es Serana A ver, Seranilla Que estoy yo aquí No te preocupes No No No, no No Me cago en Que te trincho Como un pavo, cabrón Venga ahí Sangría, sangría Sangría de la buena gente Venga ya Pero os habéis dado cuenta Que he localizado el este Yo me quedo de piedra, gente Vámonos, vámonos Qué grande, tío Tengo que subir por aquí Mira, tío Fíjate Fíjate que Es que fue Decirlo, tío Y aparezco aquí O sea, es que ¿En serio? O sea, hay varias curiosidades Una era esta Pero hay otras pocas por ahí Que se pueden hacer Que ya iremos mirando Por hacer alguna Y es que es bueno, tío Es como Una curiosidad Que Cositas del juego Vale Está muy bien Coño, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Qué se ha oído? No sé Vale Vamos para arriba Vamos para arriba Qué bueno, tío Qué bueno Qué bueno Y me había dejado cosas ahí Me había dejado cosas ahí Pero bueno Está bien Está bien Pedazo de salto ¿Eh, gente? Es buenísimo, tío De esto que miro Y digo Pero si hay un trampolín Y es justo lo que había visto yo Tío Es que hay una altura cojonuda ¿Eh? Hay una altura cojonuda Vámonos, vámonos Venga ¿O quieres tirarte tú? Me alegro de que estés aquí conmigo Joder, Serana De verdad, chiquilla En serio Me encanta que me digas esas cosas Serana Vamos a hacer un F5 Ven aquí Vamos a apoyarnos aquí un poquitillo, gente Con Seranilla ¿Podremos hacer un...? Ven, Seranilla Ven Ven aquí Ven aquí Ven, Boba Ven Ven aquí Ven No quiere asomarse más Seranilla Tienes que hacer el salto Lo siento ¿Dónde está Serana? ¿Serana? Mirad, allí salió Allí salió Ahí salió Ahí va agachada Ahí va agachada Ahora me levanto Y va corriendo Venga, venga Vamos a hacérselo un poquitín más Lo siento, Serana Tenía que hacerlo, tío Es que... Qué bueno, tío ¿Por aquí qué? ¿Por ahí no hay nada? Oh, oh No bajes la guardia Es esto Dos glimorillas Serana Quédate aquí ¿De qué se trata? Ah, prefieres ir por tu cuenta un rato ¿De acuerdo? Claro, tú quédate aquí, Serana Que no te vean, eh Corazón de espino Huesos salvajes En la vida Renegado Fáltate de la muerte De la muerte De nuestra sangre De nuestra sangre No, me jodas Corazón de espino Corazón espinado Corazón espinado ¡Lol! Y ahora le pega a la bruja Ah, vale Mica, gente Que me ha degollao, tío Me ha degollao Vamos, Serana Vamos, vamos Yo no lo perdono esto Yo lo siento Pero Que me ha degollao Pensé que le iba a degollar yo, tío Y me ha degollao él Serana Quédate aquí Quédate aquí Esto es cosa mía No, quédate aquí Que te van a ver ¿De qué se trata? Estaré aquí Tú aquí quieta Eso, eso Tú déjame a mí Esto es cosa de hombres Vamos a dejar que lo levanten Hay alguien ahí Hay alguien ¿Qué puede ser? ¿Ahora qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? Corazón espinado Mira cómo lleva eso cosido ahí, gente Y ahí está el corazón de espino Perfecto Vale, vamos a refir Corazón humano Pim, pim, pim Vale, vamos a que nos den el gritín este Rico Vincular Volverse etéreo Me parece que ya teníamos algo de esto He completado Encuentro Vale, genial Y maravilloso Y no nos dan No tenemos que devolverla Porque nos dan ya una buena recompensa El corazón humano Entonces está genial Mira, mira, mira Corazón de espino Son muy difíciles de conseguir estos ítems Solo son de los Bueno De estos personajes, ¿no? Esto me lo llevo Esto me lo llevo Esto me lo llevo Que tenemos por aquí Calma Telekinesia Tintín Y poca cosa Y vamos a ver En gritos Que tenemos por ahí Devolvernos etéreos A ver si lo tenemos por ahí Para aprender Me parece que está por ahí, ¿no, gente? Este, este Perfecto Vale Perfecto Uh, qué bien, tío Vamos a desbloquearlo Tenemos todo desbloqueado Vamos a ver No creo que Creo que no hace nada, ¿no? O sea, quiero decir No Nos hacemos invisibles No nos pueden pegar Creo, o no No invisibles Nos ven, pero No nos pueden hacer daño, ¿no? O algo así Bueno Pues aquí vamos a dejar el capítulo de hoy Voy a tirarme otra vez desde aquí, gente Me apetece un huevo Y voy a tirarme con el Torbellino Arrollador Así me mato Vale, a ver si carga Serana Serana ya ni se han... Hostia, que a Serana no le he dicho que venga Vamos a decirle a Serana que venga Que si no, no se hace caso Seranilla Ven a mí Corazón No, en vampiro no Ven conmigo Cuando tú quieras Ven Y también quiero que me conviertas en vampiro, ¿eh? Otra vez Quiero que me convierta en vampiro Serana Quiero ser Sangre de Serana, gente F5 Por si acaso, ¿eh? No quiero... Estaba claro Sin más Bueno Perfecto Oh, coger salmón He cogido un salmón Vale, por aquí no tenemos nada más Así que bueno, gente Otro capítulo más Misión secundaria Más Más Varia Que ha estado bien esta de más Ya que nos hemos conseguido un gritín Es que también Si os fijáis Las misiones varias Aunque no sean tan importantes Como las Las opcionales Las secundarias Están muy bien Y Y a veces merece la pena hacerlas Pero Con creces O sea que nada Hostia Se me caía Nada más, gente Un placer Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!